La Dirección de Obras Públicas del municipio de Saltillo informó de los trabajos que se ejecutan en la reconstrucción del gimnasio municipal donde se aplica una inversión de 5 millones de pesos. He perdido más o menos un 96, 97% de avance, ya está la duela totalmente terminada, ya con su recubrimiento, con las pinturas, las líneas, todo. La cerra electrónica ya está terminada, ya está instalada, iban a colocar los tableros que son movibles, ya estaban armando las tribunas y en el lado exterior ya estaban bachando lo que teníamos que bachar, limpiando. La obra se entregará al municipio a más tardar la última semana del presente mes. Con la imagen de Miguel Cerda para ERC que informó, Enrique Hurtado.